¿Qué haría yo si ganara esto? Sin tapones, sin tapujos, te digo. Si gano 50 mil pesos, trabajo extra. Lo que sea, changa, albañil, lavadero, lo que sea. Y de lo que gane acá, compraría para revender zapatillas, ropa, lo que sea. Y de las ganancias, separaría un 15% y así iría. La onda es pasarse de los 50 mil a este nivel y a este nivel. ¿Qué haría yo si gano 300 mil? Viviría con 190 a 200 mil. Un extra, lo que fuere, y ese extra lo pondría a plazo fijo. Separaría el 35%, que 300, gastando esto, te da 35%. Y lo diversificaría en dólar, criptomonedas y un plan. Plan de ahorro, si podamos poner un ejemplo, moto. Y todo esto a 5 años. ¿Y qué haría yo si gano entre 800 a 1 millón? Viviría de 380 a 580 mil. Buscaría loteo 2 por el valor de 150 mil pesos a 5 años. Un plan de ahorro a 7 años lo pagaría en 4 años. Dólar, 300 por mes, invirtiendo en un broker. Y 50 mil de criptos en Binance. 120 mil de vacaciones por mes. Si gano 2 millones, respetamos esto. Si gano 3, respetamos esto. O si no, respetamos esto. Eso a día. Y te aseguro que en 10 años pasaste del nivel. Y de este nivel, en 15 años, no trabajas más. Y de este nivel, en 15 años, no trabajas más.